Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Me complace este encuentro para inaugurar la exposición de trajes. Soy la representante de la Asociación Damas y Caballeros y me gustaría resaltar el enorme trabajo de esta asociación por hacer perdurar y hacer resaltar la vestimenta del siglo XVII. Contamos con la ayuda de una persona que está encargada de la vestimenta y del entusiasmo de todo el municipio de Pastrana para que este festival ducal cada día esté muchísimo más alto. Sin más, doy paso a nuestro alcalde, Luis Fernando Abril Urmente, y posteriormente también nos hablará el señor delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, don Eusebio Robles. Cuando terminemos, comenzará una conferencia interesantísima sobre las prohibiciones de la indumentaria femenina en la Corte de Felipe II, a cargo de doña Elena Mayoral Carmela. Muchísimas gracias. Gracias.